Fabricio Díaz de la firma FMC. En estos momentos están advirtiendo que conforme a las precipitaciones que se están registrando en buena parte de la provincia, es bueno prevenir cualquier tipo de enfermedad fúngica. ¿Por qué es importante todo esto, Fabricio? ¿Cómo andas, Julio? ¿Todo bien? Buenas tardes. Mira, la importancia de prevenir enfermedad fúngica es principalmente por la merma que estas producen en el rendimiento del cultivo de soja y de maíz, principalmente, que son los cultivos que más superficie abarcan en nuestra provincia. Bien, y lo que se está dando en estos momentos es que ya se está comenzando a registrar un periodo en donde la presencia de estas enfermedades, conforme la lluvia, puede ser más latente. Mira, básicamente lo que es el cultivo de soja, las enfermedades que se van a manifestar, en realidad no vamos a presenciar los síntomas hasta más entrada de la madurez, son las enfermedades de fin de ciclo, que se denominan así. Nosotros ahora no vamos a ver los síntomas, por eso que en soja se recomienda una aplicación de manera preventiva, entre los estadios de R1 a R3, para prevenir la aparición de estas enfermedades posteriormente. ¿Y en el caso del maíz? En el caso del maíz, nuestra recomendación es monitorear el cultivo desde B6, B8 hasta R1, R2. Siempre tratando de, ahí en ese lapso de tiempo, monitorear roya y tizón de la hoja. Siempre se recomienda la aplicación cuando los umbrales de daño estén por ahí encima. Fabricio, estas consideraciones que realizás respecto al tema del monitoreo son fundamentales, pero hay que tener en cuenta que, por más de que no haya demasiados signos, ustedes dicen, siempre es importante observar y sobre todo aplicar. ¿Qué tipo de productos tiene FMC para afrontar estas enfermedades fúngicas o mal llamados, o también habitualmente llamados hongos? Mira, en lo que es soja, FMC tiene dos herramientas, dos fungicidas. Uno es el Nano, que es una mezcla de Asoxistrovina y Flutrafol. Flutrafol es un principio activo que es exclusivo de FMC, y eso nos diferencia del resto de las marcas que hay hoy en el mercado. Y en soja nosotros recomendamos de 400 a 480 centímetros cúbicos por hectárea. La otra herramienta, la otra fungicida que tenemos es Rubric Max, que es una Asoxistrovina más una epoxia con azole, y la dosis recomendada para FMC es de 300 centímetros cúbicos. Julio, siempre pensando, lo que te decía, se aplica de manera preventiva, pensando en las enfermedades de fin de ciclo. Bien, Fabricio, y cuando estamos hablando de la aplicación, ¿requiere de algún tipo de componente para mejorar lo que es la aplicación de este tipo de productos? Mira, Julio, justo la pregunta que haces me viene al pelo para nombrar a nuestro producto Biofusión, que es un cofactor que la empresa adquirió hace un año. Este coayudante nos permite compatibilizar no solo la aplicación de fungicida, sino también, es muy cómodo en nuestra zona, agregar a los fungicidas algún herbicida para cierre surco y algún insecticida. Entonces nos permite hacer una buena compatibilización de la mezcla de tanques en la pulverizadora. Bueno, todo esto que vos decís, no hace más que a la cuestión particular del manejo y cómo debe ser tratado este producto para que tenga la mayor eficiencia. Exactamente, es para, primero, para hacer una aplicación eficiente de fungicida y además nos permite, lo que te explicaba anteriormente, tener una compatibilidad de mezcla de tanques. Fabricio, a veces los productores no le prestan demasiada atención y después se llevan una sorpresa cuando aparecen estas enfermedades vinculadas a los hongos, o las enfermedades de fin de ciclo en el caso de la soja. ¿De qué manera afectan a los cultivos y cuánto pueden llegar a afectar el rendimiento final? Mirá, hay una cosa que me olvidé mencionarte, nuestra herramienta para maíz, nuestro fungicida para maíz, ahí es NANOC, como ya se los dije antes, es la mezcla de azocitrovina y frutrafol y va a una dosis de 800 centímetros cúbicos desde el umbral, desde B8 hasta R1, R2. Nosotros tenemos medio por nuestra red densa, lo que ya venimos haciendo hace aproximadamente unos 3 años, que podemos llegar a tener referenciales de aplicaciones contra testigos no aplicados de hasta mil kilos, es decir, 10 quintales. Y con soja, por ahí, que vos me lo preguntás, es un poco más difícil medirlo, porque varía por ahí de los ciclos de madurez. No es difícil medirlo, sino que es difícil compararlo. Pero podemos llegar a tener hasta diferenciales con una variedad susceptible a una enfermedad aproximadamente unos 2 quintales, 2 quintales y medio, dependiendo de la zona. Bien. Sí, te agrego una cosa y demás. Lo que sí tenemos demostrado es que ambos cultivos pagan con creces, digamos, la aplicación de fungicida. Sí, porque sabemos que a veces, sobre una aplicación de aproximadamente unos 20 dólares, terminan reportando, al menos en lo que hace el rendimiento, un diferencial de 150 dólares. Claro, ese sería el dato, un ejemplo que vos mencionás ahí, para el cultivo de maíz. Fabricio, lo último, entonces. La recomendación a los productores a esta altura del partido, cuando las benditas lluvias, que se han hecho bastante derrogar en la provincia, que están apareciendo, es mirar atentamente el lote. Mirar atentamente el lote, en el caso de maíz, y en el caso de soja, es una aplicación preventiva. Es decir, porque realmente se van a encontrar con la sorpresa cuando las sojas estén R5, R6, donde van a tener toda la aparición de los síntomas de la enfermedad de fin de ciclo, y ya no van a tener herramientas para poder, digamos, frenar la enfermedad. Y actuar a tiempo, ¿no? Actuar a tiempo, exactamente. Perfecto. Fabricio Díaz, de FMC. Muchísimas gracias por este contacto con Mundo. Muchas gracias, Julio.